Lunes más Prime, más internacional. Desde España, la gran Paloma San Basilio, en Al Piano con Lucho. El mundo no perdona yo, paloma infiel. Y después especial de Tal Cual, con los detalles de los premios Martín Fierro 2024 en Miami. Desde las 9 de la noche, más Prime. Solo por TVMás. Gracias por ver el video.